Comunismo. Historia de una ilusión. La revolución de Lenin. 7 de octubre de 1981, Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética en el clímax de su poder. 64 años después de la gran revolución de octubre, Moscú se ha convertido en el centro del comunismo mundial y en la segunda superpotencia junto con los Estados Unidos. En 1991 los tanques atraviesan una vez más las calles de Moscú. Pero esta vez se dirigen al parlamento ruso. La facción más dura del partido quiere poner punto y final a la reforma política de Gorbachev. Pero la población de Moscú se revuelve. Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa nombrado en unas elecciones libres, subido a un tanque blindado, apela al pueblo para que oponga resistencia a los tanques putschistas. El Putsch fracasa y con él el mayor experimento social y político del siglo XX. Delsin ofrece esperanza para una nueva política post-Gorbachev, tras el fallecimiento del imperio. ¿El fin de la Unión Soviética significa también el fin de la idea de comunismo? Una idea que ha cautivado la imaginación de gente de todas partes del mundo durante décadas. ¿Cómo se puede explicar el colapso del sistema comunista, la caída desde el poder mundial a la nada política? El sistema fue incapaz de reformarse a sí mismo. Esa es la clave del asunto. La razón es parte de los experimentos precipitados de Gorbachev. No tengo ninguna duda sobre eso. Considero que la idea de crear una sociedad perfecta, yendo en contra de la naturaleza humana, está muerta. Porque el error fundamental del comunismo ha sido simplemente el de no comprender la naturaleza humana. El sistema soviético fracasó debido a su absurda idea de que una civilización no podía afrontar los retos de la modernización a través de la industria y de la tecnología informática. Ni los propios burócratas creían ya en el sistema. La gente del partido se hizo cada vez más cínica y corrupta, y actuaban maquinalmente, sin ningún tipo de vigor moral. El presidente Reagan estuvo en el sitio adecuado en el momento oportuno. Se encontró al oso muerto y dijo, lo he matado yo. Alguna gente que llegó al poder nunca debió haber llegado. No tenían nada que ver con la realización de la idea del comunismo. El comunismo como ideología ha sido emancipadora y, como sistema de gobierno, opresivo. El mito de la revolución de octubre. El asalto al Palacio de Invierno, sede del gobierno, el 25 de octubre de 1917, según el calendario gregoriano ruso. Leyenda y realidad. El famoso director de cine, Sergei Eisenstein, ilustró esos dramáticos acontecimientos con imágenes impactantes. En su película Octubre, las masas revolucionarias, lideradas por Lenin, asaltan el palacio. Su propósito, de poner a un gobierno corrupto. Pero en realidad Lenin no estuvo allí. La famosa película era propaganda. La verdad era completamente diferente. Nadie se dio cuenta de la revolución bolchevique. Fue por la noche cuando tomaron los puentes, los bancos y todo lo demás. A la mañana siguiente, los bolcheviques estaban en el poder. La mañana posterior al golpe, el palacio se vio sitiado por curiosos. Apenas había daños, solo unos cuantos cristales rotos. En el Palacio de Invierno no se destruyó ninguna obra de arte. En la bodega se destruyó todo. Por lo tanto, la Guardia Roja pudo... Se bebieron todos los vinos, de 100 o 200 años, los coñacs y todo lo demás acabó roto. Una verdadera pena. Los responsables de todo eso fueron varios cientos de miembros de la Guardia Roja y marinos bajo el mando de Leo Trotsky. Fue la primera evidencia de su talento como estratega. Trotsky, que inició el golpe, dijo una vez que un ejército disciplinado y legal habría sido suficiente para frustrar el golpe. Pero tal ejército no existía. El gran vencedor de la revolución bolchevique es Lenin. Su voluntad inflexible dirigida a alcanzar el poder le ayudó a imponerse dentro de su propio partido para hacerlo luego en toda Rusia. Vladimir Ilyichulianov nacía en 1870 en la localidad rural de Simvirs, hijo de un inspector de enseñanza. Su madre, hija de un aristócrata, es una demócrata ilustrada que transmite sus ideales a sus hijos. Vladimir demuestra talento y una inteligencia extraordinaria como alumno. Cuando su hermano Alexander es ejecutado en 1887 por participar en el intento fallido del asesinato del zar, Vladimir elige también el camino de la revolución. Unos años después adopta el nombre de guerra de Lenin. Mirando a nuestros líderes, desde Lenin a Putin, proceden todos de la clase obrera, campesinos o trabajadores con una educación elevada. Todos, excepto el propio Lenin. Y eso es crucial. Lenin pertenecía a la aristocracia y de ese modo entrelazó lo antiguo con lo moderno. La actitud de Lenin hacia la autocracia rusa apenas difería de la de la facción radical, de la denominada inteligencia revolucionaria rusa. Para ellos, el régimen zarista era la encarnación del mal. El zar Nicolás II gobierna un país que se extiende desde Varsovia hasta Vladivostok. Un monarca autocrático que solo respondía ante Dios y ante él mismo. Sus aliados pertenecían a una aristocracia que había repartido el país entre ellos. Una clase alta reducida pero inmensamente rica. Rusia se compone de una sociedad agraria. El 80% de sus 135 millones de habitantes se dedican a la agricultura. La servidumbre de los campesinos es abolida en 1861, convirtiéndolos en ciudadanos libres, pero siguen sin poseer las tierras. Comparados con los campesinos eran pocos los trabajadores industriales, 3 millones. Muchos campesinos huyeron de la pobreza del campo a las grandes ciudades. En las pocas fábricas que había en San Petersburgo, Moscú y Minsk, trabajaban por unos sueldos míseros, a menudo durante 18 horas al día. La población vivía en unas condiciones totalmente infrahumanas, alienada, todos hacinados en pequeñas viviendas. El régimen zarista resiste cualquier tentativa de democratización. Los partidos políticos fueron ilegales hasta 1905 y sus miembros, perseguidos, arrestados y encarcelados. Miles se acabaron en prisión o desterrados. Cuanto más atrasado está un país, más probabilidades hay de que se produzcan acciones de protesta violentas. Y cuanto mayor sea la presión ejercida por el Estado, la policía y los militares sobre una sociedad, menores son las posibilidades de que los objetivos marcados por los movimientos socialistas se lleven a cabo por medios democráticos. consistía en la visión de forjar una kibitas sin explotadores, una sociedad igualitaria en la que únicamente existiesen los trabajadores y los explotadores fuesen degradados a ciudadanos de segunda clase. La sociedad occidental más pragmática transformó el marxismo y la socialdemocracia en su interior. La mentalidad rusa quería llevar a cabo todas esas cosas siguiendo los manuales a rajatabla. En noviembre de 1895, Lenin funda la Liga Revolucionaria para la Liberación de la Clase Obrera. Acusado de agitación política, es deportado a Siberia en 1897. Está casado con la revolucionaria Nadezhda Kruvskaya. Después de su deportación, Lenin abandona Rusia camino del exilio. Teórico brillante y orador nato, Lenin se convierte en líder del ala radical de los socialdemócratas rusos. Debido a que la facción que lidera vence por escasos votos en una asamblea del partido, le da el nombre de Bolsheviki, que significa mayoritarios. El ala orientada a la democracia parlamentaria, que en realidad era mayor, adopta el nombre de Mensheviki o minoritarios. Los Bolsheviki abogan de manera inflexible por la dictadura del proletariado. La asunción es la de que la humanidad es buena. Por lo tanto, como juxtaposición a las creencias conservadoras o liberales, la humanidad no necesita ningún freno ni equilibrio, ni control alguno. Y esta es la falacia fundamental del comunismo, también con Lenin, que condujo a un poder sin restricciones inherente al bolshevismo desde sus inicios. Se suponía que era un partido de revolucionarios profesionales, un partido centralizado y firmemente disciplinado, que había asumido el papel de vanguardia de la clase obrera. Esta concepción, que marcó una increíble ruptura histórica del movimiento marxista, fue verdaderamente revolucionaria. La principal premisa es, el pueblo no sabe lo que es bueno para él. Un método científico de élite debe descubrir, de forma objetiva, lo que es bueno para el pueblo. Aquí la subjetividad no es pertinente. Verano de 1914. El asesinato del heredero al trono de Austria lleva la tensión internacional a su límite. Rusia moviliza a sus tropas. Alemania declara la guerra. Desde el exilio, Lenin considera que el estallido de la Primera Guerra Mundial supone una necesidad histórica y señala el inminente fin del capitalismo. Las privaciones de la guerra intensifican la tensión económica y política en Rusia. La multitud protesta contra el hambre, la guerra, el gobierno y el zar. Nicolás II se ve obligado a abdicar después de la revolución de febrero. Se forma un gobierno provisional y consejos de trabajadores y soldados a lo largo de todo el país. Los soviets. Las diferencias irreconciliables entre el gobierno parlamentario burgués de Kerensky y los soviets radicales impedían buscar soluciones a problemas urgentes. Mientras la guerra causaba estragos en la mayor parte de Europa, Lenin, exiliado en Zúrich, formulaba su programa radical. Rechazaba a una república parlamentaria y en su famosa tesis de abril pide la supresión del gobierno provisional y la asunción del poder por parte de los soviets. La reacción de los camaradas de Lenin en Rusia es poco entusiasta. Uno puede llegar a pensar que el largo exilio de Lenin no le permitía una comprensión acertada de la realidad rusa, que había perdido todo contacto con ella. La solidaridad de todas las fuerzas revolucionarias estaba al orden del día. Es necesario recordar que Lenin irrumpió en la revolución cuando ya se había desencadenado. Él no fue la persona que comenzó realmente la revolución. En esa época él vivía en Suiza, bebía cerveza y discutía sobre economía alemana. Lenin se da cuenta de que debe regresar a Rusia para encabezar el movimiento. Sus objetivos son el armisticio inmediato y una importante reforma de la propiedad. Busca el apoyo de las masas. El gobierno imperial alemán ofrece libertad de paso a Lenin y a otros revolucionarios exiliados. Los exiliados atraviesan Alemania en un vagón de tren sellado. El regreso de Lenin a San Petersburgo debería desestabilizar a Rusia, enemigo de guerra de Alemania. La revolución rusa, una oportunidad para el supremo comando militar alemán para finalizar la guerra con éxito en el frente del este. El eslogan pegadizo de Lenin, acabemos con la guerra imperialista ya. Y su otro eslogan, robad lo que os han robado, incitaba a los campesinos a confiscarle sus propiedades a los terratenientes. Esos eslóganes tuvieron un efecto enorme en el campesinado ruso y en la clase más baja del país. Y Lenin se adaptó al estado de ánimo de las clases rusas inferiores. A su llegada el 16 de abril de 1917, Lenin es recibido con entusiasmo por sus seguidores. Al día siguiente pronuncia un discurso con su programa ante una asamblea del partido bolchevique. La revolución burguesa de febrero debe ir seguida de la revolución socialista. Insiste en esta decisión. Una rebelión armada con el objetivo de hacerse con el poder. En mayo de 1917, Leo Trotsky regresa a Rusia. También él, miembro activo del movimiento de la clase obrera de finales del siglo XIX, fue desterrado a Siberia debido a sus actividades clandestinas y vivió durante muchos años en el exilio después de haber escapado. Lenin y él pedían la supresión del gobierno provisional, así como la revolución mundial. Trotsky organiza el asalto al palacio de invierno, pone al gobierno provisional bajo arresto y ayuda a Lenin y a los bolcheviques a llegar al poder. Accedió al poder en uno de los países más atrasados del mundo. 140 millones de habitantes, una sociedad agraria, pocos trabajadores en la industria y un porcentaje de analfabetismo del 80%. El país entero estaba en ruinas, destruido a raíz de tres años de la Primera Guerra Mundial. Y ahora los revolucionarios se enfrentaban a la contradicción de querer construir una nueva sociedad socialista, la contradicción entre luchar por un ideal y la realidad. Inmediatamente después de la victoria de la revolución, el nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, puso en práctica los planes de Lenin. Para empezar, Lenin ofreció a los alemanes un armisticio inmediato. Bajo el espíritu de la Revolución Mundial, los soldados alemanes y rusos confraternizaron. El otro proyecto de Lenin, la reforma de la propiedad, también se llevó a cabo inmediatamente. Debido a que los soldados campesinos querían volver a casa, se disuelve el ejército. Se expropiaron las grandes propiedades sin ningún tipo de compensación y después de medirlas se entregaron a los campesinos sin tierras. El viejo sueño del campesinado ruso se hizo realidad. Millones de campesinos se convirtieron en propietarios. Por una parte, la doctrina marxista fue muy importante para Lenin. Y la doctrina marxista estipula que esta tierra debe ser nacionalizada. Por otra parte, Lenin poseía un profundo sentido de lo que quería la población agraria, a diferencia de muchos marxistas dogmáticos, incluso pertenecientes al partido bolchevique. Y él sabía que la nacionalización inmediata de la tierra supondría una medida que provocaría el enfado del campesinado y también su rechazo al sistema. Por lo tanto, quiso retrasar esa cuestión durante un tiempo. Lenin era un hombre inteligente. Debía darse cuenta de que Rusia no era un país tan desarrollado industrialmente como Alemania o Inglaterra, ni siquiera como Bélgica o Francia. Rusia era un país agrario con una población relativamente pequeña de trabajadores industriales. No podía construirse una revolución contando solamente con los trabajadores de Moscú y Petrogrado. Y esa fue su contribución a la teoría revolucionaria. Su gran alumno puede que no fuese Stalin, sino Mao. Para los nuevos propietarios Lenin es un héroe. Creen en un futuro mejor y celebran la revolución socialista. Para el principal teórico de los socialdemócratas alemanes, Karl Kautsky, eso es obstinadamente erróneo. Según Kautsky, lo que Lenin y sus seguidores habían planeado en Rusia y llevado a cabo en 1917 no era una revolución proletaria y tampoco la primera gran revolución socialista, sino la última revolución burguesa. Marx y Engels decían en su manifiesto comunista que el programa comunista se puede resumir en una frase, la abolición de la propiedad privada. Según Karl Marx, la propiedad privada de los medios de producción debe ser nacionalizada. La sociedad burguesa únicamente puede vencerse a través de la dictadura del proletariado. A ojos de los radicales socialistas, Lenin no es marxista. Más del 90% de la tierra cultivable de Rusia estaba en manos de los campesinos cuando tuvo lugar la guerra civil. Por lo tanto, podría decirse que era un marxista dogmático, pero flexible. Incluso de una forma más radical, uno podría preguntarse, ¿era Marx realmente marxista? Isaac Berlin escribió una vez. Si Marx se levantase de su tumba, diría, por encima de todo, no soy marxista. Para Lenin no se trataba sólo de una dura lucha ideológica. También estaba vinculada a su absoluta desdén por quienes creían en esas ideas. A pesar de todo, Lenin casi nunca utilizó palabras duras contra sus oponentes. No, era tranquilo al decir verdad. Todo su odio y desdén iba dirigido contra los liberales y socialdemócratas. Sin embargo, deberían estar mucho más próximos a él que sus auténticos adversarios. El 25 de noviembre de 1917 se celebran las primeras elecciones libres en Rusia. Por primera vez en la historia las mujeres tenían derecho a voto. Vence el partido de los socialrevolucionarios. Los bolcheviques consiguen sólo la cuarta parte de los votos. Lenin presiente que su poder está en peligro y en diciembre crea la Policía Secreta Nacional, la Checa. Los bolcheviques, como todos los partidos de izquierda o de centro, lucharon contra el régimen zarista y por una asamblea constitucional resultante de unas elecciones libres con votos secretos. Finalmente, en noviembre de 1917, tales elecciones tienen lugar. Y a principios de enero de 1918 se forma la Asamblea Constitucional, dejando patente que el 70% de sus miembros pertenecían a un partido campesino. Cuando el 18 de enero de 1918, en su primera reunión, los diputados de la Asamblea Constitucional votan en contra de que se transfiera todo el poder a los soviets, Lenin abandona la sala. Fue la última reunión que permitieron los bolcheviques. Y luego, siguiendo las órdenes de Lenin, la reunión se interrumpió y se disolvió. Al día siguiente, Lenin manda cerrar las puertas y arrestar a los diputados. Ese hecho marca el fin de la democracia en Rusia, después de tan solo un día. Tras la violenta disolución de la Asamblea Constitucional, los bolcheviques rebatían y le dieron el principio democrático de adaptarse al deseo de la mayoría. Eso significa que no podían gobernar esa mayoría, que los rechazaba, más que con la fuerza y con métodos dictatoriales. La Checa se instala en la plaza Lubyanka, en el centro de Moscú. El primer jefe de la policía secreta del régimen soviético es Félix Yershinsky, un confidente de Lenin. Bajo el mando de Yershinsky, la Checa se convierte en el instrumento más importante para mantener el poder. La Checa, la policía secreta, no se enfrentó únicamente a los que se oponían a la revolución, sino principalmente a los mencheviques y socialrevolucionarios, partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Lenin no estaba a favor de acabar con la autoridad. Decía, la democracia socialista es la democracia burguesa sin la burguesía. La cultura socialista es la continuación de la cultura burguesa sin la burguesía, etcétera, etcétera. El Estado socialista es la continuación del Estado burgués sin la burguesía, sin explotación, etcétera, etcétera. Lenin y Yershinsky tenían un enorme aparato de Estado a su disposición para combatir lo que ellos denominaban la irracionalidad de las masas. Las cárceles de la época zarista no bastaban para acoger a todos los prisioneros capturados por la Checa. Solo tres meses después de la revolución de octubre, los disidentes son enviados a campos de trabajo y sus familiares tratados con el mismo grado de responsabilidad. El confinamiento, la tortura y la muerte son los métodos utilizados por la policía secreta para, según palabras de Yershinsky, salvar la revolución. Este es un intento de adaptar la realidad a la utopía. Una utopía extraída de la realidad. Y esa realidad se revela. Así que uno intenta adaptar esa realidad a la fuerza. Por ello, yo diría que ese intento llevó inevitablemente al terror, porque es imposible crear un paraíso social en la Tierra. Si quieres crear un paraíso en la Tierra, ¿no está justificado? Un poco de terror aquí y allá, si el resultado final es el paraíso. Los bolcheviques llamaron a su sangriento procedimiento terror rojo. En el famoso decreto el terror rojo se dice, en la situación actual es necesario asegurar el corazón de la patria por medio del terror. Para proteger a la Unión Soviética de sus enemigos de clase, estos serán aislados en campos de concentración. Las personas relacionadas con organizaciones de la Guardia Blanca con conspiraciones o repultas acabarán muertas. glorificar este terror rojo y la necesidad de racionalizarlo, creo que eso se corresponde por una parte con restos del pensamiento de la Primera Guerra Mundial y que por otra procede de la idea de que solo mediante la fuerza se puede abrir un camino mejor. El término terror socialista es una contradicción en sí mismo. Se allanó el terreno para muchas de las cosas que después sucederían bajo el mando de Stalin. El fin justifica los medios, ¿no es así? Y como se puede apreciar por la acusada defensa del terror por parte de Lenin, no es algo que empezase con Stalin. El gobierno bolchevique recibe amenazas tanto de dentro como de fuera del país. El armisticio con Alemania moviliza a los demás adversarios de la guerra. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos envían tropas a Rusia. El sur de Rusia los cosacos se revelan. Los propios aliados junto con los antiguos contingentes de las tropas zaristas forman el denominado Ejército Blanco. Para la mayoría de la población rusa, los campesinos y los obreros que rechazaban el bolchevismo, el Ejército Blanco representaba el antiguo régimen. El mismo antiguo régimen que restituiría el sistema de clases que los bolcheviques habían abolido en 1917. Lenin encarga a Trotsky la formación del Ejército Rojo con obreros y campesinos. Se desencadena un conflicto sangriento en todo el país. Pueblos reducidos a cenizas, poblaciones masacradas. El gobierno afianza su poder a través del terror. Los prisioneros son asesinados. Lenin pide al Ejército Rojo que resista. En el verano de 1918 el Ejército Rojo se retira y la revolución está en peligro. Lenin confía en el apoyo de Alemania. Y luego ese objetivo a gran escala que se fijaron. Estamos en vísperas de la revolución mundial. Es de lamentar que estemos haciendo esto ahora en Moscú. Pero no hay duda, dice Trotsky, de que dentro de pocas semanas estaremos celebrando nuestros congresos de la Internacional Comunista en Berlín, en París y en Londres. ¡Qué optimismo! Y también aquí, en los Estados Unidos, se produjeron grandes huelgas industriales y disturbios. problemas de regulación, reajustes económicos y sociales después de la guerra. Nuestras élites en aquel entonces tenían mucho, mucho miedo de que tales corrientes revolucionarias nos pudiesen alcanzar. Los bolcheviques ganaron poder en Rusia con el propósito de iniciar una revolución mundial. Por lo tanto, pensaban que la guerra mundial que había hecho a Nikos el orden capitalista existente, era la única oportunidad de los partidos proletarios para abolir el capitalismo de una vez por todas. La verdadera victoria de la revolución del proletariado debía tener lugar en Occidente, según Lenin. Después de perder la guerra, la revolución llega a Alemania. Se produce la escisión del SPD para dar lugar a los socialdemócratas de la mayoría e independientes, el USPD, y a la revolucionaria liga espartaquista que sigue el modelo de la revolución rusa. En estas grabaciones, el diputado del SPD y presidente del parlamento, Philip Seidemann, informa. Ya en la mañana del 9 de noviembre de 1918, el Reichstag parecía un campamento militar. Obreros y soldados entraban y salían, muchos llevando armas. Eber y yo nos sentamos ansiosos en el comedor con algunos amigos. Como era habitual, solo se sirvió una sopa aguada. Luego, un grupo de obreros y soldados irrumpieron en la estancia y vinieron directos a nuestra mesa. 50 personas gritando a la vez. Seidemann, ven con nosotros. Philip, tienes que salir y hablar. Leibniz quiere declarar una república soviética. ¿Qué? La situación estaba clara para mí. ¿Alemania una provincia de Rusia? ¿Una rama soviética? No y mil veces no. Vi la locura soviética ante mí. El reino zarista del terror sustituido por uno bolchevique. No, no eso en Alemania no, con todo lo que se estaba sufriendo ya. Para anticiparse a Karl Liebknecht, Philip Seidemann declara a Alemania como república democrática. No debe suceder nada que deshonre el movimiento obrero. Manteneos unidos, leales y honrad vuestro deber. La vieja y corrompida monarquía se ha derrumbado. Larga vida a la nueva. Larga vida a la república alemana. Entre los herederos políticos de Marx y Engels sobreviene una contienda fraternal. Mientras los socialdemócratas de la mayoría de Seidemann eligen el camino de la democracia parlamentaria, la izquierda radical lucha por el sistema del consejo obrero soviético. Todo el poder para los consejos obreros. Este fue el eslogan de la liga espartaquista fundada en 1916 por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Opino que Rosa Luxemburgo era tan, yo diría, demócrata fundamentalista, que tenía que rechazar todo aquello que perjudicase al desarrollo democrático. Porque eso conduciría al despotismo. Rosa Luxemburgo fue, en mi opinión, la única figura revolucionaria de Europa que podría rivalizar con Lenin. Llegando él incluso a aceptarlo. Nacida y criada en Polonia, Rosa Luxemburgo vive en Berlín desde 1899 y se convierte en la principal representante política de la izquierda alemana. En 1918 co-funda el Partido Comunista. Cada vez dedica más críticas a la izquierda militante así como a los grandes líderes de la revolución rusa. Ella había observado también que Lenin no vacilaba a la hora de enfrentarse a sus oponentes. Sin embargo, debo decirlo, a pesar de la previsión del bolchevismo, si miras sus bases políticas y especialmente su famosa frase sobre que la libertad siempre será la libertad de aquellos que piensan diferente, te das cuenta de que lo que ella pensaba y quería no era tan liberal y pluralista como podría parecer a primera vista. En sus obras figuran curiosos e interesantes pasajes en los que se dice que la mayoría decisiva no siempre tiene por qué ser cuantitativa. Eso es algo relevante. Por lo tanto, Rosa Luxemburgo tenía un profundo sentido de los problemas del poder. Vio el gran peligro que suponía que la acción de la minoría terminase en catástrofe. Pero por otra parte, debido a su aparente fe en la espontaneidad de las masas, ya no fue capaz de contradecir la acción masiva una vez que se produjo. Y así es como justifica ella la revuelta espartaquista, algo que no hubiese querido. Los marinos revolucionarios ondean la bandera roja en la puerta de Brandenburgo. La liga espartaquista cree, al igual que su gran modelo Leni, que ha llegado la hora de rebelarse. Y el 6 de enero de 1919 declara que el gobierno provisional de Alemania ha sido destituido. Una guerra civil, como Rosa Luxemburgo la imaginaba, debía declararse en Alemania. Y no quedarse limitada únicamente a Alemania, sino movilizar a los aliados. Eso significaba prolongar la guerra mundial. Y eso era una irresponsabilidad a ojos de los gobernantes socialdemócratas. Lo peor que podía imaginarse. Para luchar contra los rebeldes, las tropas del gobierno recibieron el apoyo de los Freikorps, tropas voluntarias formadas a partir de la disolución del ejército imperial. La revuelta se sofoca con una auténtica carnicería. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son arrestados y posteriormente asesinados por miembros de los Freikorps. Si los partidarios de la lucha de clases revolucionaria no se hubiesen extinguido, del sistema socialdemócrata, y si el sistema socialdemócrata se hubiese adherido al dogma de la lucha de clases y al rechazo riguroso a cualquier cooperación con los partidos burgueses, entonces la democracia parlamentaria denominada la República de Weimar jamás habría existido. Además, la facción de los socialdemócratas de la mayoría nunca habría sido capaz de hacer lo que debería hacer para asegurar el desarrollo democrático en Alemania, es decir, colaborar con los partidos burgueses moderados. Tanto el requisito previo como el lastre de la República de Weimar fue la división del movimiento obrero durante la Primera Guerra Mundial. El 19 de enero de 1918 se elige el Congreso Constitucional de la República de Weimar. Los vencedores son los partidos burgueses. Alemania es ahora una democracia parlamentaria y una república federal. La revolución siguiendo el modelo ruso ha fracasado. En Rusia continúa la guerra civil y mientras el pobremente organizado ejército blanco pierde terreno, el ejército rojo avanza. Leo Trotsky forma un ejército de 5 millones de soldados. En su famoso tren blindado se dirige al precario campo de batalla y refuerza la disciplina. Los desertores acaban muertos inmediatamente. Las tropas soviéticas vencen al ejército blanco y a sus aliados extranjeros. El 13 de diciembre de 1919 los aliados deciden retirar su apoyo al ejército blanco. El ejército rojo desfila celebrando la victoria. La guerra civil tiene una terrible consecuencia. Los comisarios rojos o bolcheviques son enviados a confiscar comida para el ejército. Los campesinos se rebelan. No atienden ya a sus campos. Y antes de permitir que les arrebaten sus provisiones prefieren incendiar sus propios granitos. Rusia experimenta la peor época de hambre de su historia. Mueren más de 5 millones de personas. Lenin y sus bolcheviques han ganado la guerra civil. La lucha por el poder queda resuelta y Rusia es el único país en el que la revolución comunista sale victoriosa. Todos los demás comunistas estaban en partidos pequeños. No muchos. De vez en cuando se rebelaban. Entre 1919 y 1924 se produjeron unas 40 revueltas. Todas ellas reprimidas. Y llegan los comunistas rusos. Lo han conseguido. Eso fue solo el principio. Una verdadera buena voluntad para dejar que los comunistas rusos tomaran el mando. En julio de 1920 tiene lugar en Moscú el segundo congreso de la internacional comunista. La revolución mundial solo puede tener éxito, declara Lenin, si la política y las acciones de todos los partidos políticos se controlan centralmente desde Moscú. Y a ese respecto el partido comunista ruso, como se hace llamar ahora, es generoso. Era un secreto a voces que había muy pocos partidos comunistas con dinero suficiente para financiar de manera independiente sus actividades. Todo lo demás se hacía desde Moscú, mediante instructores que llegaban y distribuían el dinero para que se invirtiese buscando el máximo beneficio de la internacional comunista y del gobierno soviético. Todos y cada uno de los funcionarios sabían que todo su dinero procedía de Moscú. Con una campaña de propaganda masiva se confía en atraer al pueblo al comunismo. Se envían obreros del partido al campo en trenes especiales para enseñar al pueblo a leer y escribir. A la vez que exponen sus ideas. Tras la opresión y la explotación del pasado, el proletariado debe asumir ahora el liderazgo. En las fábricas decidirán los trabajadores. Se abolirá el sistema de beneficios. Se construirán viviendas, hospitales y escuelas. De ahora en adelante, todo lo que se haga será en beneficio del pueblo. Y serán los comunistas los que muestren el camino hacia ese futuro glorioso. Se emprende la educación sistemática del pueblo a gran escala, basada en los principales ideales humanistas. Uno debe tener en cuenta que el nivel de desarrollo de nuestra sociedad y nuestro estado no era muy alto en esa época, si se puede decir así. Estábamos empezando a emanciparnos de la oscuridad, el desorden y el analfabetismo que constituía el legado de la Rusia zarista. El 76% de la población era analfabeta. A principios de los años 40 habíamos alcanzado un porcentaje de alfabetización de casi el 100%. Les llevamos cultura y conocimiento al pueblo, acrecentamos su intelecto. Y no iba dirigido solamente a unos pocos, sino a toda la población. Al mismo tiempo, por supuesto, también existía un elemento intimidatorio hacia aquellos que todavía creían en el viejo orden y que tenían una concepción diferente del poder del Estado. Utilizando el mismo método con el que habían ganado la guerra civil, los bolcheviques querían reconstruir el país. El sistema se conoce como comunismo de guerra y se basa en el reparto preceptivo por parte de los campesinos, en la nacionalización y en el trabajo obligatorio o militarización del trabajo, como Trotsky lo denomina. Pero se ofrece resistencia en todo el país. El sistema del comunismo de guerra. La realidad rusa se ve obligada, a través de un terror ilimitado, a adaptarse a esa doctrina. Ese intento fracasó, en gran medida porque la mayoría de la población, después de haberse ganado la guerra civil, ya no soportaba el reino del terror bolchevique. En enero de 1921, los trabajadores de Petrogrado inician una huelga. El gobierno responde con ley marcial y se producen arrestos arbitrarios en masa. El 28 de febrero de 1921, 16.000 marinos se unen a los trabajadores en huelga. Apelan al pueblo. Ha llegado el momento de quitar de en medio a los comisarios autócratas. Todo el poder para los soviéticos, ningún poder para el partido. Los huelguistas piden el fin de la opresión, del terror y de las detenciones. Piden que se restituyan las libertades conseguidas en la revolución. También las elecciones con votos secretos, la libertad de expresión y la formación de otros partidos. Los marinos de Kronstadt fueron los más ardientes partidarios de la revolución y siempre habían elogiado el liderazgo bolchevique como baluarte de la revolución. Pero entonces los marinos le dieron la espalda al liderazgo autocrático que había destruido los impulsos y las estructuras democráticas. Siguiendo órdenes de Lenin, el ejército rojo avanza a través del hielo del mar Báltico para atacar el 7 de marzo. Tras 11 días de duros enfrentamientos, la insurrección de los marinos es brutalmente aplastada. La aniquilación de la rebelión de los marinos de Kronstadt reveló la verdadera naturaleza del régimen bolchevique, ya que los marinos de Kronstadt lucharon contra la dictadura bolchevique en nombre de la democracia soviética. La primera pérdida de inocencia, el primer pecado mortal político fue sin lugar a dudas el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt, porque estaban persiguiendo a los suyos, a los soldados jóvenes que habían respaldado la revolución, pero que ya no resultaban convenientes por la razón que fuese. Si uno es capaz de eso, entonces es que es capaz de otras cosas, como se hizo evidente más tarde. Trotsky observa el desfile que celebra la victoria sobre los marinos de Kronstadt. Muchos consiguieron huir a Finlandia, pero los que cayeron en manos bolcheviques se convirtieron en víctimas de una venganza despiadada. En los primeros juicios públicos de la reciente república soviética, miles de ellos fueron condenados a muerte o a largos periodos de cárcel. El intento de introducir el comunismo de golpe había fracasado. El fracaso a hacer frente a las necesidades básicas de la población, el hambre extendiéndose por todo el país y el alzamiento de Kronstadt eran claros signos de crisis. Lenin necesita cambiar el rumbo. Al igual que su redistribución de la tierra en 1917 violaba los principios marxistas, ahora Lenin está a punto de realizar un giro económico con evidentes fundamentos capitalistas. Él creía en la teoría puramente científica de Karl Marx, que en realidad era una utopía. Pero eso solo fue hasta 1921. En 1921, Lenin invierte la política soviética. Vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada, y pide a los ciudadanos que lo secunden encontrándose con una gran oposición entre sus seguidores, Trotsky, Stalin y muchos más. Fundamentalmente se legitimó la idea del mercado libre y de la propiedad privada. Ambas cosas suponían la bestia negra de los marxistas ortodoxos. Por este motivo, muchos funcionarios e idealistas bolcheviques consideraron que la nueva política económica era un revés tremendo. Lenin intenta salvar la economía del país en el décimo congreso del partido. Su nueva política económica, NEP, de forma abreviada, es extremadamente controvertida. Incluso sus aliados más próximos recibieron su política con burlas mordaces. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo partido comunista. La economía rusa se recupera. El optimismo flota en el aire. Pescadores y granjeros venden sus productos en el mercado. Ahora se pueden comprar cosas con dinero y eso se convierte en un incentivo para trabajar. Incluso en lo más alto de la NEP, el nivel de vida de la Unión Soviética y de Rusia alcanzan un máximo histórico. La bolsa y los bancos vuelven a abrirse. Lenin llega al punto de invitar a los capitalistas de Occidente a invertir en Rusia para ayudar a combatir el déficit económico del país. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Pero muchos de sus camaradas estaban convencidos de que la nueva economía de Lenin traicionaría los principios básicos de la revolución. ¿Y cuál fue entonces la reacción de Stalin a esas propuestas? Que eran producto de una mente enferma. Gorbachev, que era funcionario del partido por aquella época, sugirió que el decreto de Lenin, que había sido publicado en el Pravda, debería reeditarse en una edición especial únicamente para Lenin, ya que nadie más necesitaba conocerlo. En mayo de 1922 la salud de Lenin se deteriora dramáticamente. Sufre su primer infarto. Le sucederían dos más. Lenin se retira de las actividades gubernamentales. A partir de ese momento se instala en una casa de campo cerca de la ciudad de Gorky. Leo Trotsky parece ser el sucesor incuestionable de Lenin. Un intelectual con más carisma que cualquier otro líder bolchevique y un comisario del pueblo que salió victorioso durante la guerra. Lenin, no obstante, seguía vivo y aún no se había decidido su sucesor. Y Trotsky tenía a un duro competidor. Joseph Stalin, el secretario general del Partido Comunista. Lenin era un genio de la teoría y la práctica. Mientras que Stalin era un genio de la práctica. Y la teoría. Pero Stalin también era un maestro criminal. Comprendió el papel que jugaba la información. Marx, Engels, Lenin y Stalin se pueden mencionar como un conjunto. Sus enseñanzas fueron realmente trascendentes en la época. Pero no por ser eternamente válidas para cualquier tiempo, sino tan solo para ese particular periodo histórico. Lenin era como un artesano en lo que se refiere a descubrir a sus enemigos políticos y poder así destruirlos. Pero podemos decir que Stalin convirtió ese concepto en una industria. La diferencia entre Lenin y sus seguidores era que, tras cuatro años, Lenin comprendió. Ya es suficiente. No funciona. Y después de eso, ya no creo que fuese marxista, se convirtió en un hombre de Estado y en líder político de Rusia. Coincidiendo con la mayoría del pensamiento del pueblo de la Unión Soviética, yo creía que todo iría bien mientras Lenin siguiese vivo. Supuestamente la gran catástrofe no se inició hasta después de la muerte de Lenin. Mi opinión sobre Lenin es más generosa que la de la mayoría de la gente de hoy en día. La tendencia es intentar desarmar a Lenin igual que a Stalin. Considero eso muy injusto desde una perspectiva histórica. Lenin actuó en el ardor de la revolución y la guerra civil. Bajo el mando de Lenin, el Partido Comunista jugó un papel dominante sobre todas las demás organizaciones. La Checa. Hubo cierto número de elementos dictatoriales que sentaron los cimientos de lo que Stalin pudo construir después. Es importante darse cuenta de que el germen del stalinismo es inherente al leninismo. Con un líder distinto, el desarrollo de los acontecimientos podría haber tomado un rumbo diferente. Pero ninguno de ellos llevaría al comunismo democrático. En mi opinión, esto supone, como Lesser Kolakowski apuntó tan acertadamente, freír bolas de nieve. Ciertamente, Lenin no habría aprobado los acontecimientos que estaban por llegar. Y sin duda alguna, algo que fue discutido secretamente en la época soviética, si Lenin hubiese estado vivo, habría sido condenado en uno de los juicios que tuvieron lugar entre los años 1936 y 1938. Lenin muere el 21 de enero de 1924. El país entero está de luto. Stalin organiza el entierro. En un telegrama enviado a Trotsky le comunica una fecha falsa para impedir que su competidor asista al funeral. En su testamento político, Lenin advertía sobre la ambición de Stalin. Pero ya era demasiado tarde. En un lapso de tiempo de dos años, como secretario general del partido, sustituyó a 16.000 funcionarios. Comienza otro episodio sangriento de la historia de Rusia. ¡Suscríbete al canal!